Ginecomastía. Los hombres también pueden ser beneficiados con la cirugía plástica para corregir problemas que afectan su autoestima. El desarrollo excesivo de mamas en hombres causa un aspecto afeminado, generando complejos y vergüenza. Causas del exceso mamario. El hombre, así como la mujer, posee glándulas mamarias. Sin embargo, en estado normal, éstas no se desarrollan. El desarrollo de la región mamaria masculina se da por el aumento de la glándula mamaria, conocido como ginecomastía, o por el acúmulo de grasa, conocido como pseudoginecomastía. Algunos factores están asociados a este problema. La genética, alteraciones hormonales en la infancia, adolescencia y en la edad avanzada, y hasta algunos tipos de medicamentos. Sin embargo, la mayoría de los casos no tiene causa precisa. Con una consulta médica detallada, el médico podrá hacer el diagnóstico e indicar el mejor tratamiento. En algunos casos, son solicitados exámenes de laboratorio y de imagen. Recomendaciones prequirúrgicas. Programa tu vida diaria y social para los días siguientes a la cirugía respetando los cuidados necesarios. Es importante que estés en buenas condiciones de salud para someterse a la cirugía. En la consulta médica, se realiza una evaluación física completa y se solicitan exámenes de laboratorio. Algunas recomendaciones deben ser seguidas antes de la cirugía. Infórmale a tu médico los remedios que tomas normalmente, pues algunos deben ser suspendidos, como es el caso de los anticoagulantes. En los días que anteceden la cirugía, se aconseja interrumpir el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. Avise a su médico en caso de gripe e indisposición antes de la cirugía. Ocho horas antes, ayuno absoluto de alimentos sólidos o líquidos. El tiempo de la cirugía, de internación y el tipo de anestesía serán informados por tu médico. El retorno a las actividades normales y al trabajo se dará en algunos días. Otras recomendaciones específicas relativas a los cuidados con la herida, cicatrización, exposición solar y prácticas de actividades deportivas serán dadas por tu médico según tu caso. La paciencia y los cuidados son fundamentales en el posoperatorio. A lo largo de algunos meses, podrás ver un resultado más natural y definitivo. Las complicaciones son raras debido al preparo realizado en el preoperatorio y los cuidados ofrecidos durante y después de la cirugía. La cirugía plástica es uno de los caminos para conquistar más autoconfianza y mejorar tu calidad de vida. Conversa sobre tus expectativas con tu médico y decide qué realmente puede ser realizado en tu caso, pues la perfección no existe. Sin embargo, los resultados valen la pena. Juntos podrán discutir las técnicas quirúrgicas existentes y la más indicada para tu caso, pues hay que respetar siempre la anatomía de cada uno. No existe cirugía plástica sin cicatrices. Cada uno tiene un proceso de cicatrización diferente que no depende del médico, sino del organismo. Técnica quirúrgica. Por medio de una incisión en la margen de la areola, se retira el exceso de glándula mamaria. La cicatriz queda disfrazada en la transición de la areola con la piel del tórax. En casos en los que haya gran exceso de piel, las cicatrices son más grandes. Cuando existe solo exceso de grasa, se realiza apenas la liposucción, resultando en cicatrices mínimas. La colocación de un dreno puede ser necesaria, auxiliando en la remoción de los líquidos acumulados y es retirado en los días siguientes a la cirugía. La cirugía plástica de corrección de la ginecomastía devuelve la autoestima del hombre, eliminando vergüenza en vestidores, rayas y actividades sociales. Las cicatrices maduran y van quedando menos visibles con el paso del tiempo, pudiendo tardar algunos meses. Tu médico podrá indicarte el uso de pomadas y otros tipos de tratamientos que aceleren el proceso de cicatrización, mejorando el aspecto final de la cicatriz. Recomendaciones posquirúrgicas. En los primeros días, las mamas quedan hinchadas y puede ocurrir o no insensibilidad temporal. Se debe evitar la exposición solar en este periodo. El uso de malla comprensiva toráxica puede ser recomendado para acelerar la recuperación quirúrgica.